La pausa son cinco minutos y la Virginia es el té. La pausa son cinco minutos y la Virginia es el té. La pausa son cinco minutos y la Virginia es el té. Y si le gusta con limón, la Virginia, té con limón. ¿35, 35? Valor, Susana. Valor. Chicos, los muebles. Pero qué tropellados. No, con el tricillo en el limón, no. Son lindos los varones. Me tomo cinco minutos, me tomo un té. La pausa son cinco minutos y la Virginia es el té. ¿Otra vez los quince pisos? Tiempo bueno y despejado. Querido, vino mamá. Me tomo cinco minutos, me tomo un té. La pausa son cinco minutos y la Virginia es el té. Y si le gusta con limón, la Virginia, té con limón. Pero ¿cómo hasta las once? ¿Qué acabiste hasta las quince? ¡Qué cola! Van a salir los chicos del colegio. Todos los recibo, pero se me dijeron el último. ¿Dini? ¿Hiciste todo? Ah, me tomo cinco minutos, me tomo un té. La pausa son cinco minutos y la Virginia es el té. Y si le gusta con limón, la Virginia, té con limón. ¿Y esto es un kilo? Vamos. ¿Cómo para el martes? ¿Qué hago sin plancha? Mami, se cortó la luz. Me tomo cinco minutos, me tomo un té. La pausa son cinco minutos y la Virginia es el té. Y si le gusta con limón, la Virginia, té con limón. A ver, una taza de té, ¿qué marca? La Virginia, papi. ¿Serán dos kilos? La Elena, Julieta, té con limón. ¿Qué pasa con limón? ¡Toma! ¡Alex, mira para adelante! Saca ese auto, cuidado con los huecos. Dale, cómpramelo. No, basta. Me tomo cinco minutos. Me tomo un té. La pausa son cinco minutos y la Virginia es el té. ¿Y qué té?